Lo cual no se hace ahorita, no se hace entrega de algún lopfersuk, palabra integridad, no está algo que nos promete ser inventada, algo que ya de 1990, todo ciudadano en el país aquí tiene derecho para peticionar alguna información, ante recién tabta tiene un comunicado de prensa de Minister Rocco Chong, uno que es la duda de comprender, que es la cinta que es comisión de derechos de mucha. Lo cual no se pide, prometo que nos vayan a criticar y a mi de vista cuestionar, a mi de vista, nos ha entregado un petición a la gobierno de Ruba, un lopfersuk, para menester de justicia por brindarnos que todo el documento, que durante el año hay una comisión aquí, ahaya, que está en el estudio de la comisión aquí, ahasi, con leo, la comisión aquí está, para dar una idea de cómo no sabéis si está protegernos mucho, y si la comisión también tiene sugerencia, para que el gobierno, para nosotros, es interesante para saber qué es sugerencia aquí. Entonces, esto es para mí, vamos a pedir una petición que nos hagan a la ministra Chong, y nuestra petición también a la ministra de Justicia de Asuntos Sociales. Entonces, esto es para nosotros documento que está en la línea, qué es lo que está haciendo, porque ya que la gobierno aquí también cumple dos años, un poco más que dos años, entonces, para nosotros, es un buen momento también para ver que el gobierno propone de un programa de gobierno, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para la protección de la gente, para la participación de la juventud, y, además, de importante, hay una idea de qué es lo que nos hagan a las que nos hagan a las que nos hagan.